Amiga Lissé Mosquera, ¿qué tal? Gracias por ayudarle a la chica, ¿cómo que se llama? Merlin, Merlin. Merlin, muchas gracias Lissé. Siempre, siempre, mi corazón siempre ha sido de ayudar. Hoy en día todo el mundo me pregunta, ¿pero tú qué ganas ahí? Felicidad en el corazón. La satisfacción. Que es lo que hoy en día el ser humano carece, solamente trata de aparentar que es feliz, pero no es feliz. ¿Tú no eres feliz? Yo claro que sí, yo no aparente, yo soy, yo sé cómo soy. Yo, ¿por qué? Porque yo tengo el amor de mi familia, el amor de mi hija, que es incondicional. Y mi pareja, mi pareja también. El amor de la pareja, ¿cuál es tu pareja? Ella es mi pareja. ¿Usted es la pareja? ¿Usted es la pareja de ella? ¿Ya hace qué tiempo? Dos años. ¿Ah? Dos años. ¿Y cómo la hace sentir feliz? Claro que sí. Ay, a chévere, chévere. A todas las ha hecho sentir feliz. ¿Se pueden casar o no? Sí, pero yo no, yo no comparto eso, no. ¿Por qué no quieres casar? No, porque ya es suficiente, solamente yo pido es el respeto al ser humano, que me respete como yo soy. Si yo algún día en su momento yo me he portado malcriada o me he portado más aérea con quien sea, quizás ahí, bueno, para que me agredan, pero si yo no te falto el respeto, si yo soy una persona educada, solo respétame. Pero ya eso de casarse, no, para mí esto es un negociado de todos los duros de aquí del país. Simplemente como ya ustedes los heterosexuales ya no generan dinero porque ya no se quieren casar, porque saben que eso es ponerse la soga al cuello y ahora quieren hacer dinero con nosotras. ¿En qué forma yo quiero hacer dinero contigo? No, ustedes no. ¿Usted dice, pues? No, 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 no. Yo estoy hablando, ustedes los heterosexuales ya no se quieren casar, porque saben que No, yo ya me casé, pues. ¿Ya te pusiste la soga al cuello, pues? Ya, pero está bien, yo estoy feliz con esa soga, pues. Pues bueno, con esa soga. ¿Y tú con esta soga, cuánto? ¿Cómo estás con esta soga? Sí, también, como toda relación, altas y bajas. ¿Estás bien? Claro, sí, yo bien. Ah, ah, ya. Tengo una excelente mujer que eso es lo bueno. ¿Y tu familia sabe? Claro que sí, todita. Al principio, como todo aquí uno empieza, al principio es duro. Ah. Pero yo siempre he sido así, yo siempre si me quieren bien, si no también, claro. ¿Como todo Guayaquiliano? Como todo Guayaquiliano. Yo tengo una hija también, tengo una hija de 16 años, una muchacha. ¿Y el papá? Vive en, ella, mi hija vive en Europa con su padre. Ah, pero si usted va, ¿ya no lo quieres al papá? No, nunca lo quise. Ah, nunca lo quise. Nunca lo quise. Ah, ¿tú lo hiciste por...? Porque yo quería tener a mi hija. Ah, ya, ya, ya. Sí, lo era lo más bonito. Bueno, ¿y la familia ella también sabe? Claro, sí, la familia también. ¿También te acepta? A mí, no sé. Porque no, no sé. ¿Y a usted su familia si la acepta que ande con ella? En realidad, si me acepta o no, yo soy feliz, como yo soy. Si la acepta, no importa. Pero si la acepta o no la acepta. Mi mamá no. Parte, parte no. Parte, parte. ¿Cómo partís? Parte de la que vive aquí, parte de la que vive en la sierra. ¿Qué le dice su mamá? Cosas fechas, obviamente. ¿Cómo qué? Que soy una maricona. Ah, ya, ¿qué más le dice? Cosas feas como que expresarse mal de mí, cosas que no, no, no me gustan. Terrible. Ese es el peor error que puede hacer un padre con un hijo que... Es que nosotros no pedimos venir aquí hacia el mundo. Simplemente ya es un camino que...